Un mensaje en la piel, la urgencia y la verdad Desafando otra vez toda su tempestad Seas tormenta sin pensar la lluvia intensa Un cuerpo al borde, la urgencia y la verdad Toda la ausencia Un camino tarde, tan cerca, tan real Una imagen, un tren, humo y velocidad Descantilabas hacia el mar, volvías puertas Un cuerpo al borde, sobre tu piel que ves Me escondará tu alma entera Y es que con él se suma y se va Un cuerpo al borde, sobre tu piel que ves Un cuerpo al borde, sobre tu piel que ves Un cuerpo al borde, sobre tu piel que ves Un cuerpo al borde, sobre tu piel que ves